estamos de vuelta en zona deportiva hoy nos encontramos una vez más con nuestro amigo alfredo williams para conocer una nueva línea de toyota y qué emoción pues presentarles la toyota cross cómo está mi querido alfredo gerardo siempre es un gusto y honor estar en tu programa como siempre hoy tengo el gusto y el honor de poder presentar nuestra nueva camioneta corolla cross y que entra en el segmento de un vehículo deportivo utilitario o en sus siglas en inglés el cv ajá es parte de la nueva arquitectura global de toyota y lo más importante gerardo es que es una camioneta o una sv diseñada para nosotros los latinoamericanos exactamente esta versión obviamente la más completa y la más coqueta que es la híbrida es correcto básicamente traemos la tecnología híbrida y por el otro lado tenemos un motor gasolina de combustión interna ok como logras observar tenemos dos bastidores o trapezoides invertidos de gran tamaño eso le da una sensación envolvente a la camioneta sí dándole un diseño fuerte robusto dinámico claro y muy deportivo como logras observar tenemos lámparas led pez en la híbrida extendidas hacia la parte de atrás y son polideportivas y en la parte frontal tenemos un marco metalizado si el azul obviamente es lo que identifica cuando los carros de toyota son híbridos esos detallitos que otros detalles adicionales tienen esta camioneta versus la común digamos la normal siempre la familia híbrida logras observar que tenemos el fondo azul como bien lo me lo dijiste es fondo azul en las lámparas es parte del mundo azul claro de la electricidad entonces básicamente es una muy buena alternativa aparte del equipamiento que trae esta camioneta estamos ofreciendo la nueva plataforma de toyota septicens que es el 7 ss como logras observar tenemos una cámara de lente único en el vidrio delantero y esto es un sonar lo cual me da cuatro plataformas aviso de precolisión ok abandonos de carril asistencia de luz alta y un crucero de velocidad adaptativo excel viendo el nivel de seguridad en nuestros vehículos toyota buenísimo